Continuamos con emprendedores, a continuación conversaremos con una joven emprendedora digna representante de nuestro país en los Juegos Olímpicos en Londres, Yamile Peña. ¿Cómo te sientes? Es un momento feliz, creo que ha sido algo impresionante en realidad el recorrido y todo lo que he pasado en estos momentos de recibimiento que he tenido me ha hecho estar mucho más contenta. ¿Cómo fue el recibimiento al llegar a la República Dominicana? Fue impresionante, no pensé que toda la cantidad de personas iba a estar ahí, creo que la familia de gimnasia estuvo muy de lleno y aparte había muchísimas personas que no eran de gimnasia, que también estuvieron recibiéndome igual por donde vivo, hubieron todas las cantidades de personas que estuvieron ahí, fue impresionante sin duda. ¿Cómo fue tu preparación para los Juegos Olímpicos? ¿Hubo mucho sacrificio? ¿Cuál es el detalle de la preparación de un atleta? Fue bastante sacrificio. Primero que tuve que dejar los estudios para estar de lleno en lo que era la disciplina de la gimnasia, ir de viaje y durar tanto tiempo fuera del país en bases de entrenamiento, ir a varias competencias, alejarme de mi familia por bastante tiempo y del país sin duda alguna para poder estar preparada para estos Juegos Olímpicos. Creo que fue un sacrificio sumamente grande y era lo que se merecía sin duda de haber estado en los Juegos Olímpicos, eso era poco para el sueño de tener, llegar a esos Juegos, el sacrificio ya era lo mínimo, creo. Saber que te convertías en una de las mejores atletas en gimnasia artística de Latinoamérica, ¿qué tú sentías cuando ya tú veías que eras una de las mejores en toda Latinoamérica? Cada instante que estuve en los Juegos Olímpicos era un sueño más de mi vida, creo que cuando desde mi primer día de competición, que era cuando iba a clasificar las finales, que estaba ahí en los Juegos Olímpicos, era decir como que wow, ya estoy aquí y eso me hacía pensar, estoy mejor grande dentro de los grandes sin duda alguna y creo que tengo que disfrutar esto al máximo. Y ya cuando estaba en las finales, una vez más, estar dentro de las ocho mejores atletas, no solo a nivel mundial, sino a nivel olímpico, que es una competición muchísimo más grande, creo que me dio muchísima más satisfacción. ¿Qué retos tienes, planes, preparación, próximas competencias y sobre todo, aunque se ve lejos ahora, las próximas Olimpiadas? Yo creo que mi primer plan es pasar al nuevo ciclo, pasar lo que los centroamericanos, panamericanos y mundial, sin duda alguna, poner la réplica dominicana en alto en esas competiciones que anteriormente no las pude poner. Y para próximos Juegos Olímpicos, que no más, que no solo llegar a un sexto puesto olímpico, sino subir otro perdaño. Estar entre las seis mejores de todo el mundo es un logro. ¿Qué sientes? ¿Misión cumplida o aún falta? No digo que es misión cumplida porque no era lo que yo deseaba, sin duda alguna, pero sí me siento agradecida consigo misma que a pesar de todo pude llegar a un sexto puesto. Quizás otras naciones que tienen todo no pudieron ni aún llegar a unas finales olímpicas. Llama la atención que solo tú, en el mundo, como mujer, haces el triple salto. ¿Cómo desarrollaste esa habilidad? ¿Cómo pudiste hacerlo? No fue solo mío. Creo que todo el mundo colaboró, principalmente el presidente de la Federación de Gimnasios, que estuvo pendiente cada una de las apuntaciones de las demás atletas y junto con mi entrenador también. Pero lo más importante era que nosotros teníamos que hacer un elemento que no estuviera o que no lo estuviera haciendo todo el mundo, porque República Dominicana, como todos sabemos, era muy poco reconocible a nivel mundial en gimnasio artístico. Entonces, cuando fuimos a Japón, o sea, República Dominicana está ahí. ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde salió República Dominicana? Y teníamos que pasar para poder llegar a lo que eran los Juegos Olímpicos. Y si hacíamos algo que todo el mundo estuviera haciendo en esos momentos, iba a ser algo muy difícil. Entonces, tomamos la decisión de comenzar a hacer ese salto y ahí fue que lo pudimos hacer en el Mundial de Japón. ¿Cómo te visualizas en el futuro? Sin duda alguna, con una profesión, que es lo primordial del estudio. Y que no más, que todas las metas que pasé en estos cuatro años, estén en crece para los próximos cuatro años que vienen en mi parte deportiva. Tenemos por Skype, tenemos algo para ti, cuando el señor director pueda que conecte aquí. Dime, Yami, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sientes? Recuérdate que tú eres buena, que tú, aunque con todas las dificultades, tú trabájate bien, trabájate bonito, no te preocupes. Sigue para adelante, que tú puedes hacerlo bien. Tía pobre, que a pesar de la situación que vivimos, eso, nosotros seguimos para adelante, porque hemos llegado hasta aquí siendo así. Es decir, que vamos a seguir. Nosotros hacemos todo el esfuerzo, a ver hasta dónde tú puedes llegar. Y olvídate, que nosotros seremos fuertes siempre para ganar. Tú vas a traer ese triunfo en la próxima vez, ya que no pudiste, y ahora no te preocupes. Si tuvieras la oportunidad de decirle públicamente a tus padres lo agradecida que estás de ellos, ¿qué le dirías? Yo creo que me faltarían palabras para decirle lo agradecida que estoy. Fue una parte muy importante que los amo. Sin ellos yo no sería nada, sin duda alguna. El fundamento principal de este programa es llevar un mensaje a jóvenes adultos de que con sacrificio, con persistencia y con mucho esfuerzo, los dominicanos también podemos vivir nuestros sueños y nuestras metas de vida. ¿Qué mensaje tú tienes para el público de emprendedores? Siempre he dicho que la posibilidad de realizar un sueño es lo que hace la vida interesante y que sin duda alguna todo lo que uno se proponga lo puede lograr. Tenemos una última llamada para pasarte aquí al aire. Cuando el señor director pueda, que nos conecte. Pues sí, Yami, sigue para adelante, despreocúpate. Que todo este país entero te está apoyando para que tú sigas para adelante, para que te sigas preparando. Con todas las dificultades que hay, vamos a seguir para adelante, despreocúpate. Y recuerda que yo te quiero mucho y siempre que te lo digo, tú eres como el ave fénix, que te caes y sigue para adelante. ¿Qué sientes? Creo que sí. ¿Siempre? Mi mamá siempre me ha dicho eso, pero escucharlo en estos momentos creo que me ha tocado bastante. Sin duda alguna, si soy como el ave fénix, he caído muchas veces y me he levantado y creo que no lo he defraudado y ellos siempre han confiado en mí en todo momento. Te deseamos lo mejor, cuenta con nuestro apoyo aquí, en este espacio, emprendedores. Nos sentimos orgullosos de que jóvenes como tú representen nuestro país en playas extranjeras. Y sobre todo de que jóvenes como tú, no teniendo las facilidades que otros tienen, saquen de abajo y sigan su camino, su deseo, su persistencia y sus sueños. Te felicitamos públicamente y realmente eres un ejemplo de la juventud de la República Dominicana. Muchísimas gracias a ustedes por estar ahí apoyándome y por todas las motivaciones que me han dado a pesar del sexto lugar que pude obtener los Juegos Olímpicos y que siempre han dicho que Dios soy un orgullo para todos y me lo estoy creyendo. Confiamos en ti, te deseamos lo mejor y le pedimos a Dios por tu salud y que en los próximos Juegos Olímpicos esa medalla venga. Pero nos sentimos orgullosos de ese sexto lugar. Gracias. Suerte. Continuamos con Emprendedores. No se muevan. Al volver. El presupuesto de esas grandes naciones son muy demasiado grandes. Lo que le aporta a un solo atleta es lo que la federación tiene un año. Al regreso por Emprendedores. ¡Gracias! ¡Gracias!